¿Cómo es que se explica que tuvo dos días consecutivos reventado trabajando? Como un mulo, como un animal y como es de que al tercer día ya no le tocaba trabajar porque ya había trabajado dos días el reglamento, no son tres ni cuatro y entonces a las cinco de la mañana se fue de ahí una brigada y dijo de que ahí no podían tocar nada porque ahí eso estaba caliente. ¿Cómo se explica que lo mandaron a subirse? Entonces, ¿qué están escondiendo? ¡Basta ya! Ahora, agradezco a los vecinos de mi cuadra, a los vecinos de mi barrio, a todos, a los de Centro Habana, a todos, a todos, a los periodistas internacionales que están bien preocupados por mi situación. Les agradezco infinitamente. Sí, porque ya después de esto ya cualquier cosa puede pasar porque ya yo no entiendo nada y ahora sí estoy bien bloqueada porque va hasta allá. Y yo estoy consciente que esto de aquí a un tiempo se va a olvidar, como mismo se olvidó lo de lo del Zaratoga, como mismo se olvidó lo de los muchachos de Matanza, como mismo se olvidó lo de las niñas del balcón, como mismo lo de las niñas de la vacuna. Yo sé. Pero esto, yo lo estoy haciendo primeramente porque me hace sentir bien, porque yo quiero justicia, porque yo quiero una respuesta para mi hijo, que me está diciendo lo que me está diciendo. Mamá, es mejor no prometer que no cumplir. Y yo tengo que estarle echando mentiras a mi hijo cuando siempre le enseñé que hay que decir verdad. Entonces, ella vino muy eso, de que yo tengo que avisarle. Yo estoy muy, muy molesta. Yo no tengo que avisarle a nadie, absolutamente nada, de lo que yo vaya a hacer. Perdón, mi niña, yo no te tengo que avisar absolutamente de nada, porque a mí nadie me ha venido a dar una respuesta de nada, entonces no tengo por qué hacerlo. Esto es rápido, esto es rapidísimo. Estoy súper disgustadísima, súper disgustadísima, porque ahora estaba transmitiendo y me cortaron la conexión, me lo cortaron todo. Esto ya, ya esto se pasa ya de los límites. Nada, ayer vino las personas de la JEDO aquí a mi casa, antier estuvieron en la noche. La seguridad, o ayer la persona de la JEDO preguntándome que quién me pagó, que quién me pagó. ¿Cómo que quién me pagó? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Le voy a decir lo que ella, lo que le contesté a ella misma. Me pagó la indignación, la impotencia, la rabia, el remordimiento de no tener una respuesta de lo que le pasó a mi marido. ¿Cómo es que me acabo de enterar que el compañero de trabajo de mi marido de muchos años no está en el país? ¿Cómo es que al otro día del entierro de mi marido, o el mismo día en la noche, no sé, él se fue del país? ¿Cómo es que no lo entiendo? Entonces, ¿cómo es que no entiendo que no le tocaba trabajar? Porque ahora es que estoy enterándome de muchas cosas que no sé, y ahora mismo me creo cualquier cosa. ¿Cómo es que, a ver, y no hay una respuesta para mí? Y voy a seguir, y no tengo miedo. Yo sé que ya están a puntico de venir y tocarme mi puerta. Yo sé que ya están a puntico de venir y tocarme mi puerta.